¡Hola chicos! ¿Cómo están? El día de hoy acá en Chegglein vamos a ver un nuevo episodio de South Park y la bonita mágica. Así que nada chicos, vamos a darle y ver qué es lo que hacemos con esto porque la verdad que no sé cómo va a ser. Creo que a lo mejor debería usar a la chica. Ah, no me dejan usarla. Ok. Entonces, veamos. ¿Qué es lo que puedo hacer? No me dejan. A lo mejor, ya sé, tengo ni idea. Puede ser, tal vez, a lo mejor, un pedo. No. A lo mejor, la mano. Tampoco es que pueda. Ah, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Creo que eso. No. Eso no es. Entonces, no sé qué hacer, la verdad. Estoy con el pensamiento este de qué me tocaría hacer en este momento. Hay momentos donde uno dice, ¿y qué es? Muéstrame el camino, por favor, de la redención. A lo mejor puedo hablar con él. Vamos a entrar de nuevo a ver. No sé, la verdad. Estoy tratando... Tratando de ver qué onda. Vamos, vamos, vamos a entrar de aquí. Pero no sale. Y es raro. Y yo tampoco sé cómo... ... pasar esto. La verdad. A lo mejor es una orden. Pero nada de eso... No, es que nada de eso toma efecto, la verdad. Ya le disparé arriba. ¿Qué más, qué más, qué más? No sé. Ah, ya entendí. Tengo que sanarlo. Sánalo, sánalo. Eso es. Van a violar... ... a la princesa Kini. Así es, segundo planta. Entonces... Veamos. Ahora sí puedo entrar. Genial. Yo creo que esto a lo mejor lo puedo... No, no, no. Tengo esa posibilidad de tirar el escudo, creo. No, no, no. Tengo que dar una revisión online. Usa tu magia en la puerta, Jukebag. Entonces voy a... ... usar mi mano. Mi pedo mágico. Ahora si Mi magia Bien Bien Entonces Eso si Ahora entramos en batalla nuevamente 800 de vida Hijo de su madre Entonces Voy a No Que estúpido soy Soy un estúpido Voy a usar eso 118 no es tan mal Me pegó 88 Uff En serio Que necesito Es resistente Le voy a pegar una patada Resistente Y aquí no es resistente Es resistente A todo Así que No importa No importa que sea resistente Al final Dale Voy a tener que igual matarlo Es resistente A todo Y prefiero pegar un golpe normal Me voy a ir contra él En estos casos Ya no me voy solamente Contra uno Sino me voy mejor Contra dos Y veo que es lo que puedo hacer Pega muchísimo Poción de maná Poción pequeña Poción grande La mía Voy a comer algo a mí Porque si no Voy a morir Y nuevamente La vamos a tirar Se va a seguir quemando Así que Todo bien Y voy a tomarme un agua Porque Es la única cosa Que me va a poder Gilear La quemazón Que tengo Y voy a entrar A pegarle a él Nuevamente ¿Saben qué? Está pegando Como le pego a uno Está pegando mucho No Mato Voy a revivirlo Definitivamente Con el taco mágico Entonces De nuevo Le hemos quitado Bastante Así que no Necesito una poción Urgente Poción de salud Me juro a 100 Bien Y le voy a tirar Otra Siente Si es ahí No está mal Está súper bien Lo voy a revivir de nuevo Chicos Esto se requiere De magia Si no Estamos Ya está casi muerto Así que Se va a quemar Ok Necesito curarme nuevamente Aunque sea 100 Me van a curar Aunque sea una poción Pequeña Y ahora sí Darle El golpe Casi final Casi final Casi final Casi final Bien 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 Perfecto También es resistente Así que Pero es más débil Segué Todo bien Entonces vamos a ver Nos mandaron arriba Estamos nivel 5 Casi O ya estamos Nivel 5 Mejor dicho Creo Entonces Debe que murarse La princesa ya está siendo Violada ¿Veis? ¿Cómo me va a decir eso? No puedo creerlo El princesa está violando No se la está violando No se la está violando No se la está violando Vamos que se fue Entonces Ok Esto es bien raro Creo que desde acá Desde acá arriba Podría Podría Darle El hilo No Tampoco Y para qué Llegaría Acá arriba No entiendo A lo mejor Desde acá Si llego Obviamente Que sí Y Se va a caer Ah Ok Perfecto Ahora sí Y la puedo Rescatar 28 Muchísimo Le pegué Lo hemos salvado Y Somos unos maestros Pokémon ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dice que porque tiene la, la varita de la, del, del poder fue hacer lo que mierda le da la gana hacer Vamos a Ok, ahí hay una manita arriba, fíjense Entonces, manita arriba, por favor, manita arriba, vamos a las telas No es la primera vez que lo hace, en serio Más de una vez que hace esto, la verdad Pero igual yo prefiero a, yo prefiero a mi compañero Definitivamente Y esto, claramente, es romperlo Y usar el, el dragón, el pedo dragón Eh, no, es el de arriba No vamos a entrar a guerra con las ratitas WTF, doscientos, doscientos, doscientos setenta de vida una, puta rata, güey Y yo taco mal, eso es lo peor de todo Bueno, algo le pegué Genial, le hemos pegado, duro Genial, igual le pegamos Voy a, voy a, comerme algo igual No pusieron que sea pequeña Bueno, ya están, prácticamente, al nivel de nosotros con respecto a la vida Es por eso que, tienen tantas, o sea Si no, sería demasiado fácil De ahí le pegué ciento veintiséis Y la ratita se puso Se aumentó el ataque por ese motivo Eh, ok Ok Entonces, viene lo mismo abajo Eh, necesito tirarme un pedito Y eso va a hacer que podamos bajar Yo te voy a Una rata, una rata monstruosa Rato, oye Es un Pokémon, ratón Increíble Que genial En serio Es genial Entonces Aquí hay algo Si, acá hay algo Definitivamente hay algo Vamos a entrar Entonces chicos, ya estamos en el fin del episodio Ya saben, suscríbanse, déjenme likes, cometen bajo video Y nos vemos en el próximo episodio Sí Oye Ya sé You are no match for a grand wizard The stick belongs with us And I shall use every bardic power in my class To keep it from you Fine, you wanna throw Dambra? Kick his ass, douchebag Who is douchebag? That's Sir Douchebag to you And he's about to teach you some manners, bard Así que nada, chicos, ¿qué se va a hacer por el episodio? Cuídense, los veo pronto Espero que lo hayan disfrutado